En horas del mediodía de este lunes 30 de abril se inauguraba en la Rotonda de las Puntillas una escultura en homenaje a los trabajadores y trabajadoras del sector del Tomate del municipio de Ingenio, haciendo extensible el reconocimiento a todas las personas de la comarca del sureste que trabajaron en el sector. El acto se enmarcó en la celebración del Día del Trabajo que se lleva a cabo este martes. La escultura se denomina Caricias al Viento y muestra una cucaña realizada en hierro cubierta con pátina que la asemeja al bronce así como pequeños elementos como un cuchillo, un lagarto y una calabaza de agua. La obra realizada por el escultor natural de Carrizal Juan Melián representó a la Villa de Ingenio en la pasada romería de Teror tal y como informó el propio artista en el acto que también recordó con añoranza su pasado y a su madre a parcera. Y bueno representa pues nuestro pasado yo tuve la suerte también de aprender a coger tomate o a quitar el mast y mi madre era el balsera. Y bueno me recuerda a este me da un pico de añoranza porque con orgullo está uno preparado para esa guerra por si vuelven otra vez a esos tiempos. Acudieron a la inauguración representantes de colectivos vecinales y Gloria Herrera en representación de la Asociación de Mujeres Empaquetadoras de Tomates colectivo que tiene por objetivo recuperar y difundir la memoria de estas protagonistas de la vida social y económica de la isla. Ella quiso agradecer este reconocimiento a tantos hombres y mujeres dedicados al cultivo del tomate que con su trabajo han posibilitado que los municipios del sureste hayan crecido. Es un reconocimiento al trabajo de tantas y tantas mujeres y hombres dedicados a la agricultura al empaquetador al cultivo del tomate que es lo que ha hecho que nuestros municipios del sureste hayan crecido. La concejala de parques y jardines Chani Ramos explicó que el fin de esta obra es honrar a hombres y mujeres que trabajaron de sol a sol en el sector del tomate y con los que tenemos una deuda pendiente. Por eso estamos hoy aquí para conmemorarlos a todos ellos, a todos sus hombres y mujeres con esta imagen para cuando pasemos por aquí, por esta rotonda de las puntillas y cuando estemos en nuestro pueblo, esta imagen nos recuerde a nuestra historia y al trabajo de todo nuestro pueblo y de toda esta gente que hizo construir lo que es hoy nuestro pueblo carrizal. Por su parte el alcalde de Ingenio Juan Díaz comentó que se trataba de una escultura que simboliza algo muy nuestro, el sacrificio de todas las personas dedicadas a la agricultura y en especial al tomate. Y sepan que esta es una escultura más que simboliza algo nuestro que es precisamente el tomate, el trabajo, el sacrificio y agradecerles a todos la asistencia.